Si tienes un negocio del rubro exportador, recuerda registrar tu número de CCI, Código de Cuenta Interbancaria, para recibir a través de la opción de abono en cuenta bancaria la devolución del saldo a favor por tus exportaciones. Solo tienes que registrarlo en SUNAT, Operaciones en Línea, Sol, desde el portal SUNAT y listo. SUNAT.